Hermanas y hermanos, quiero invitarles desde México, desde la Basílica de Guadalupe, a nuestra Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Queremos hacer memoria, pero también queremos trazar caminos nuevos. Queremos recordar el acontecimiento de Aparecida, en el cual aprendimos a ser discípulos misioneros. Desde hace 11 años, hemos caminado en este aprendizaje, ser discípulos, ser hermanos, pero también ser misioneros, llevar la alegría del Evangelio y el gozo de ser hermanos y hermanas. Al mismo tiempo, hemos querido comunicar la alegría del amor. Si, en esta memoria de Aparecida, nos trazamos un nuevo camino, sin duda que alcanzaremos el sueño de la fraternidad universal y de la amistad social. Todos deseamos que América Latina y el Caribe sea la casa común, en la que habiten todos como hermanos y como hermanas, siguiendo el deseo de Nuestra Señora de Guadalupe, que también América Latina y el Caribe sea la casita sagrada, porque donde hay un hermano o una hermana, ahí está el amor de Cristo y está la protección amorosa de Santa María de Guadalupe. Que Dios nos bendiga y nos vamos a preparar para nuestra asamblea.